Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, La Profe de Mate y Lore. Hoy les voy a mostrar y explicar cómo hacer el censo digital 2022. Entonces, vamos a ir a nuestro buscador. Lo que vamos a hacer es colocar censo digital para comenzar. Bien, una vez que nos abrió, nos vamos a dirigir acá no porque dice anuncio. Vamos a pasar estas búsquedas que son de anuncio y vamos a ir acá que dice www.censo.gov.ar. Esa es la página oficial y vamos a hacer clic ahí. Una vez que nos abrió la página del censo de la República Argentina, lo que vamos a hacer es ir acá a nuestro margen superior derecho que dice censo digital y vamos a hacer clic ahí. Una vez que estamos acá, que ya nos abrió, dice para iniciar, el censo digital es necesario generar el código único de la vivienda que le permitirá completar el cuestionario, ¿sí? Y después acá, que si ya tenés una cuenta con el código único de vivienda, podés ingresar. Es como un registro, ¿sí? Acá explica el paso a paso, ¿sí? Para generar el código, cómo empezar a responder el censo y demás. Si quieren pueden leerlo. Así que nos vamos a dirigir acá en donde dice generar código, porque yo no, todavía no me registré, no lo hice al censo digital, así que lo voy a hacer por primera vez, así que voy a generar el código. Muy bien. Acá dice, ingrese el número de documento de la persona que está encargada de completar los datos del hogar y de todos sus integrantes. En este caso, yo, Lorena, voy a ingresar todos mis datos para poder hacer el censo digital. Nos pide tipo de documento, número de documento, el día de nacimiento, el mes de nacimiento. Y una vez que completamos todos estos datos, tenemos que hacer clic acá en este cuadradito azul y dice, entiendo que mi documento nacional de identidad no se vinculará con la información que registraré en el censo digital, ni será almacenado. Autorizo que se utilice mi DNI solo para invitarme el acceso a completar el cuestionario en nombre de todos los miembros de mi hogar. Una vez que completamos los datos y que tildamos este cuadradito azul, vamos a tildar acá abajo este cuadrado que dice, no soy robot, para confirmarle a la página de que no es un bot el que está completando el cuestionario, sino una persona real. Y le vamos a dar a confirmar. Una vez que confirmamos todos los datos anteriores, nos va a aparecer esta nueva página donde dice, ubicación geográfica de la vivienda. Seleccione la dirección de su vivienda utilizando las opciones desplegables. Si no la encuentra, puede habilitar la opción ingreso manual. Obviamente esto es todo desplegable, ¿sí? Fíjense que acá hay como un triangulito sin cerrar. Esto es todo desplegable para ir completando. Ahora, si cuando nosotros queremos completar y el dato no está, vamos a mover esto para que quede tildado en ingreso manual y de esa manera poder ingresarlos nosotros a través del teclado de la computadora o del teléfono. Bien, yo ahí completé los datos. Entonces, vamos a probar si esto se modifica. Y fíjense que lo que hice fue completar algunos datos. Entonces, acá me permitió el ingreso manual que se coloque en verde y de esa manera completar los datos que no aparecen desplegables o no aparecen, ¿sí? Bien, una vez que llenamos todos los datos, lo que vamos a hacer es darle al botón de continuar. Me parece este cartelito que dice, confirmación de la dirección de su vivienda. Verifique los datos ingresados para continuar. Si desea corregir alguno, presione en modificar y una vez guardados no podrá cambiarlos. Muy importante acá, revisamos que todo esté correcto, la provincia, el departamento partido comuna, la localidad, el nombre de la calle y el número de la casa, ¿sí? Si está todo correctamente, le damos acá a esta casilla que dice no soy robot. Si no hay algo correcto, podemos elegir la opción de modificar. Y si está todo correcto, le vamos a dar al botón de confirmar. Muy bien, una vez que le damos al botón de confirmar, nos va a aparecer una bienvenida al censo digital en color verde. Y dice, su código único de la vivienda es, y les va a dar el código. Dice, copie y guarde este código. Podrá utilizarlo para acceder nuevamente si no completa el censo en un solo ingreso. También se le enviará al correo electrónico que indique a continuación. Si el correo está ingresado correctamente, les va a aparecer que está bien y les va a dar la opción de iniciar censo. Entonces, vamos a hacer clic en ese botón. Ahora, en esta nueva página, me dice inicio del censo digital. Ya podés completar el censo digital. Es sencillo y seguro. Y acá comienza el proceso de inscripción. ¿Quiénes deben censarse? Dice, todas las personas que habitan en el territorio nacional. Se debe contar con todas, se debe contar a todas las personas que residen y duermen 4 días o más a la semana en la vivienda. ¿Quiénes pueden responder el cuestionario? Cualquier persona que habite en la vivienda y que conozca la información de sus integrantes. Puede responder las preguntas por cada uno de ellos. Las respuestas son confidenciales y están resguardadas por la ley 17.622. ¿Qué se pregunta? El cuestionario contiene preguntas referidas a la vivienda, a las características del hogar y a las personas que lo habitan. Para más información, consulte todas las preguntas del cuestionario censal. Pueden hacer clic ahí para que les abra la página y vean cuáles son esas preguntas frecuentes. ¿Cómo se responde? En cada pregunta se deberá marcar una sola opción de respuesta. Por favor, no ingrese puntos, comas, tildes ni abreviaturas en los campos donde tenga que escribir su respuesta. Autoguardado de respuesta. Si no completa el censo digital en su totalidad, puede cerrar sesión y volver a ingresar con el código único de la vivienda enviado por correo electrónico para terminar de responder el cuestionario en otro momento. Esto era lo que les explicaba recién. Quizás ahora se registren, pero no lo completen, entonces pueden completarlo en otro momento. Sus respuestas quedarán guardadas automáticamente. Comprobante de finalización del censo digital al responder el cuestionario completo del hogar o los hogares que integran la vivienda, obtendrá el comprobante del censo digital. Lo recibirá en su correo electrónico y deberá conservarlo hasta el día del censo para presentarlo ante la persona acreditada que visite su domicilio. También puede acceder al comprobante ingresando con el código único de la vivienda desde la página de inicio. Entonces, cuando finalicemos el censo nos va a dar un comprobante que ese comprobante lo vamos a tener que presentar al censista el miércoles 18. Vamos acá a darle al botón continuar. Bien, primera pregunta. Dice, vivienda. ¿Tipo de vivienda? ¿Es una casa, es un rancho, una casilla, un departamento, una pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o en pensión, local no construido para habitación ocupado, vivienda móvil ocupada, casa rodante, barco, carpa u otra? Vamos a seleccionar alguna de estas opciones y le vamos a dar siguiente. Dice, ¿cuántas personas viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda? Se considera que la persona vive la mayor parte del tiempo si reside o duerme 4 días o más a la semana en la vivienda. Incluye a bebés, niñas, niños y personas mayores. Incluye a las hijas y los hijos de padres separados que residen y duermen 4 días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si habitualmente pasan la misma cantidad de tiempo en los 2 hogares, incluyalos solo en uno de ellos. Ojo acá, ¿sí? Incluye a las personas que no residan ni duerman 4 días o más a la semana en esta vivienda porque duermen en el lugar donde trabajan, pero esta es su vivienda. Por ejemplo, personal de vigilancia, trabajadores en casas particulares, fuerza de seguridad, choferes, viajantes, camioneros o camioneras, etcétera. No incluye a las personas que circunstancialmente residen y duermen en esta vivienda 4 días o más a la semana y serán censados en donde viven la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, visitas temporales de corta duración. No incluye a las personas internadas en hogares de personas mayores o geriátricos, personas alojadas en hogares de niñas o niños y adolescentes o pupilos en colegio que residan y duerman 4 días o más a la semana allí. Entonces, ponemos la cantidad, una sola o 2 o más y le damos al botón siguiente. ¿Todas esas personas tienen gastos en común para la alimentación? Acá en el iconito de pregunta, si le hacen clic ahí, les va a abrir una ventana en donde les va a tirar toda la información y si no, volvemos al censo. Las personas tienen gastos en común para la alimentación cuando provienen de un mismo presupuesto, aunque no todas aporten con ingresos. Por ejemplo, las madres y los padres que viven bajo el mismo techo con sus hijas e hijos usualmente tienen gastos en común, aunque no todos aporten con ingresos para ellos. Una pareja tiene gastos en común, aunque solo uno de ellos aporte para pagar todos los gastos. Dos estudiantes que viven juntos, pero cada cual compra su propia comida, no tienen gastos en común para la alimentación. Entonces, acá van a responder con sí o con no. Y le van a dar al botón siguiente. Acá, hogar número 1 de 1 dice, ¿cuáles son los nombres de las personas de este hogar que viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda? Incluye a bebés, niñas, niños y personas mayores. La persona que completa el censo y reside habitualmente en el hogar también debe agregarse en la lista de personas del hogar mediante el botón agregar personas, ¿sí? Y acá vamos a ir agregando las personas que están incluidas en la vivienda. Nos aparece esta nueva ventanita que dice ingresen los datos de la persona, nombre de la jefa, el jefe o la persona de referencia al hogar. La jefa, el jefe o la persona de referencia es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar y debe tener 14 años o más. Y acá vamos a completar con nombre y apellido y ya está como seleccionado como jefe, jefa o persona de referencia. El sexo, refiere al sexo registrado al nacer, el sexo que tenemos en el documento. ¿Cuántos años tiene? Y acá ponemos el rango de edad. Dice rango de edad de 14 a 120 años y acá ponemos los años que tenemos, ¿sí? Y una vez que completamos todos los datos le vamos a dar a guardar. Bien, una vez que agregamos al jefe, jefa del hogar vamos a ingresar los datos de las demás personas que están incluidas dentro de la vivienda, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que colocaron en el ítem anterior. Si pusieron 2 o más, tienen que agregar 2 personas, 3 personas, la cantidad de personas que vivan en el hogar. Entonces, nos piden el nombre. ¿Cuál es la relación o parentesco con la jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar? Es la relación de cada miembro del hogar con quienes ellos hayan considerado como jefa, jefe o persona de referencia al hogar refiere tanto a las relaciones de parentesco, sean consanguíneas o no, como a las relaciones de amistad, de trabajo o de otro tipo. Acá tenemos para seleccionar y las diferentes relaciones y acá el sexo, ¿sí? Como en el anterior y la edad. Una vez que completamos todos los datos le vamos a dar a guardar. Una vez que completamos con todas las personas que componen nuestro hogar, tenemos que seleccionar no hay más personas en el hogar. Me dice la cantidad de personas que agregue. Está seguro de haber agregado todas las personas de este hogar. Si estamos seguros, vamos a seleccionar aceptar. Si no estamos seguros, vamos a volver para agregar las personas que nos faltan. Una vez que completamos, nos va a abrir ahora esta nueva pantalla donde dice dificultad o limitación de los integrantes del hogar. En este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para caminar o subir escaleras? Considere la dificultad independientemente de su duración. Si hay al menos una persona con esta dificultad, marque la opción sí. Si la limitación se debe a la edad, bebé, niños y niñas, marque que no. No. Entonces, acá van a seleccionar si sí o si no. Y una vez que completaron, le van a dar al botón siguiente. Bien, la próxima pregunta es, ¿en este hogar hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para recordar o concentrarse? Por ejemplo, recordar la dirección de su casa. Considere la dificultad independientemente de su duración. Si hay al menos una persona con esta dificultad, marque la opción sí. Si la limitación se debe a la edad, bebé, niños y niñas, marque que no. Van a seleccionar sí o no y le van a dar al botón siguiente. Bien, la próxima pregunta es, ¿en este hogar hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para comunicarse, por ejemplo, entender o ser entendida por otras personas? Considere la dificultad independientemente de su duración. Si hay al menos una persona con esta dificultad, marque la opción sí. Si la limitación se debe a la edad, como en los casos anteriores, coloque que no. Completamos con sí o no y le vamos a dar al botón siguiente. En este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para oír aún con el uso de audífonos? Lo mismo que las anteriores. Marcamos sí o no y le damos al botón siguiente. En este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para ver, aún con anteojos puestos? Por ejemplo, ver la letra impresa en un diario. Considere la dificultad independientemente de su duración. Lo mismo que en los casos anteriores. Van a completar con sí o con no y le van a dar al botón siguiente. La próxima pregunta, ¿en este hogar hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para comer, bañarse o vestirse sola? Lo mismo, contestan con sí o con no y le dan al botón siguiente. La próxima pregunta, ¿el material predominante de los pisos es? Predominante, se refiere al que tiene en mayor proporción. Si hay dos materiales en la misma proporción, se ve a indicar el de mejor calidad. De cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, flotante, vinílico, microcemento, cemento aislado, mármol, carpeta, contrapiso, ladrillo fijo, tierra o ladrillo suelto, otro material ignorado. Van a elegir la opción y le van a dar al botón siguiente. El material predominante de la cubierta exterior del techo es, y otra vez se refiere a que elijamos si hay de mayor proporción al de mejor calidad. Baldosa, membrana, pintura asfáltica, pizarra o teja, losa o carpeta a la vista sin cubierta, chapa de metal, chapa de cartón, caña, palma, tabla con barro, paja con barro o paja sola, otro material ignorado. Vamos a elegir las opciones y les vamos a dar siguiente. El techo tiene revestimiento interior o cielo raso. El cielo raso es un aislamiento adicional al techo que sirve para proteger a los habitantes de la temperatura exterior, los ruidos y de la condensación de la humedad. Colocan sino o ignorado y le dan al botón siguiente. ¿Tiene agua? Y pregunta por cañería dentro de la vivienda, fuera de la vivienda por dentro del terreno, fuera del terreno o ignorado. Van a elegir la opción y le van a dar al botón siguiente. Muy bien, la próxima pregunta es, ¿el agua que usa este hogar para beber y cocinar proviene de? En el caso de abastecerse con más de una fuente para beber y cocinar, considere la que predomina en el uso cotidiano. Si utiliza agua envasada, bidón, botella, sachet, solo para beber, indique la procedencia del agua que usa para cocinar. Entonces, las opciones son red pública, agua corriente, perforación con bomba motor, perforación con bomba manual, pozo sin bomba, transporte por cisterna, agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia. Otra procedencia, ignorado. Van a seleccionar la opción y le van a dar al botón siguiente. Otra de las preguntas, las características del hogar y de la vivienda es, ¿este hogar tiene baño o letrina? Si tiene un baño dentro de la vivienda y uno fuera de la vivienda, marque la opción dentro de la vivienda. Entonces, las opciones son dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, no tiene y le van a dar a siguiente. Eligen la opción y colocan siguiente. Muy bien, la próxima pregunta, ¿cuántos baños tiene este hogar? Uno, dos, tres o más y le dan al botón siguiente. Eligen la opción. El baño tiene. Si tiene más de un baño, considere el baño principal. Inodoro con botón, mochila o cadena, arrastre de agua. Inodoro sin botón ni cadena, avalde, pozo ignorado. Eligen la opción y les dan al botón siguiente. Muy bien, la próxima pregunta es, ¿el desagua y el inodoro es a red pública, cloaca, a cámara séptica y pozo ciego, solo a pozo ciego, a hoyo, excavación en la tierra, etcétera? Ignorado. Van a elegir la opción y le van a dar siguiente. Muy bien, la próxima pregunta es, ¿para cocinar utiliza principalmente? Principalmente se refiere al que utiliza en mayor proporción. Electricidad, gas de red, gas en tubo o a granel, zeppelin, gas en garrafa, leña o carbón, otro combustible, ignorado. Van a elegir la opción y le van a dar al siguiente. Muy bien, la próxima pregunta es, ¿este hogar cuántos ambientes, habitaciones o pieza tienen total sin contar baños ni cocina? Incluya dormitorio, comedor, living, entrepisos, escritorios, habitaciones de servicio, etcétera. Excluya baños, cocinas usadas exclusivamente para cocinar, quinchos sin cerramiento, lavaderos, garage, pasillos, recibidores y galpones, siempre y cuando no se utilicen para dormir. Si hay ambientes no separados por paredes, como un comedor y un living integrado, los mismos cuentan como un ambiente. Cantidad total de ambientes, habitaciones o piezas, solo números. Van a colocar el cursor en donde aparece este rectángulo y van a completar ahí con el número, si solo números tienen que poner y le van a dar al botón siguiente. Bien, la próxima pregunta dice, ¿y de esos cuántos tienes para dormir independientemente de si los usa para tal fin? Incluya los ambientes construidos y utilizados para dormir. Si utiliza el living para dormir, cuéntelo. Si tiene una habitación construida como dormitorio pero no la usa para dormir, cuéntela. Entonces, otra vez, nos vamos a parar acá en el rectángulo y vamos a poner la cantidad y le vamos a dar al siguiente. La próxima pregunta en la vivienda es, si es propietario de una parte de la vivienda o la vivienda está hipotecada, registre propia. Si la vivienda es alquilada, aunque no posea contrato alquiler, registre alquilada. Entonces, las opciones son propia, alquilada, cedida por trabajo, prestada a otra situación, ignorado. Y le van a dar al botón siguiente. La próxima pregunta, tiene, refiere a la documentación de posesión de la vivienda. ¿Qué comprobantes tenemos? Escritura, boleto de compra-venta, otra documentación, no tiene documentación, ignorado. Van a elegir la opción y van a colocar el botón de siguiente. Bien, la próxima pregunta es, ¿este hogar tiene internet en la vivienda? Bueno, las respuestas son sí, no o ignorado. Y le van a dar a siguiente. ¿Este hogar tiene celular con internet? Otra vez las opciones, si no o ignorado, eligen una de ellas, le dan al botón siguiente. La próxima pregunta, ¿este hogar tiene un computador, a tablet, etcétera? Eligen la opción y le dan a siguiente. Ahora, una vez que llegamos acá, dice, confirmación, ¿completó las características del hogar y de la vivienda? ¿Desea revisar o editar sus respuestas? Bueno, acá pueden revisar las respuestas o pueden confirmar y continuar. Fíjense que acá ya está tildado todo lo que fuimos haciendo y nos queda la última parte. Entonces, dice, completar cuestionarios de población del hogar 1. Ya dice que las acciones completar. Así que le vamos a dar acá en esta acción que en donde dice jefa, jefe o persona de referencia, falta completar en las acciones. Así que vamos a poner completar. Entonces, aparece acá la persona que es jefe, jefa o persona de referencia y nos pregunta, ¿cuál es la fecha de nacimiento? Ahí vamos a seleccionar la fecha de nacimiento. Una vez que completamos, le vamos a dar al botón siguiente. De acuerdo a la identidad de género, se considera, refiere a cómo se percibe a sí mismo. Mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad, ninguna de las anteriores. Prefiero no contestar, ignorado y elegimos una de las opciones y le damos al botón siguiente. Cursa o asiste a algún establecimiento educativo, guardería, jardín, escuela, universidad. Prefiere solo a la educación formal para cursar el nivel inicial, primario, secundario, superior, presencial o a distancia o virtual. Esto es por si estamos estudiando, ¿sí? Entonces, ahí colocamos sí o no y le damos al botón siguiente. ¿Alguna vez cursó o asistió a algún establecimiento educativo, guardería, jardín, escuela, universidad? Bueno, lo mismo, ¿sí? Que la anterior, pero acá ya nos pregunta si alguna vez ya cursamos o asistimos a algún establecimiento educativo. Elegimos la opción y le ponemos siguiente. Y acá nos pregunta, ¿cuál fue el nivel más alto que cursó? Marque solo el último nivel que cursó. Si ustedes hicieron la secundaria, jardín y primaria, obviamente el último fue la secundaria. Entonces, van a seleccionar la secundaria, ¿sí? Si cursó en la modalidad de educación especial, responda en qué nivel. Eligen una de las opciones de todas las que hay y le dan al botón siguiente. Completó ese nivel, refiere a la aprobación del último año de estudio y otros requisitos de graduación del nivel educativo más alto que cursó. Eligen sí, no o ignorado y dan clic al botón. Nació en, considere la ciudad autónoma de Buenos Aires como una provincia y recuerde que no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces, eligen la opción, esta provincia refiere a la provincia en la que reside actualmente, otra provincia argentina, otro país. La próxima pregunta es, ¿hace 5 años vivía en, considere la ciudad autónoma de Buenos Aires como una provincia y recuerde que no pertenece a la provincia de Buenos Aires? Si vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires y hace 5 años vivía en la ciudad autónoma de Buenos Aires, registre la opción esta localidad o paraje. Bien, y acá tienen todas las opciones. Bien, la próxima pregunta es, ¿tiene cobertura de salud por? Si solo tiene cobertura de emergencias médicas, marque, no tiene obra social, prepagan ni plan estatal de salud. Bueno, eligen la opción y le dan a siguiente. La próxima pregunta es, ¿cobra jubilación o pensión? Acá dice que incluye jubilación y pensión por fallecimiento, pensión por discapacidad, pensión de veterano de Malvinas, pensión por invalidez, pensión por vejez, pensión por madres de 7 o más hijos o hijas, leyes especiales, retiros por invalidez, no incluye asignación universal por hijo, plan estatal, tarjeta alimentaria, ingresos, subsidios u otras asignaciones otorgadas por la emergencia sanitaria. Eligen la opción y le dan a siguiente. La próxima pregunta, ¿se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas o originarios? ¿Refiere a cómo se auto reconoce? Acá eligen la opción y le dan al botón siguiente. Dependiendo de la pregunta anterior, de lo que van respondiendo, si colocan sí, les va a preguntar de qué origen, ¿sí? Si ponen que no, les pregunta, ¿se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos? ¿Refiere a cómo se auto reconoce? Eligen la opción y le dan siguiente. Muy bien, la próxima pregunta es durante la semana pasada. ¿Trabajó por lo menos una hora sin contar las tareas domésticas de su hogar? Acá colocan sí o no y le dan al botón siguiente. Ese trabajo lo hace cómo? Si tiene más de un trabajo, refiere al que le lleva más horas. Eligen la opción y le dan al botón siguiente. La próxima pregunta es, ¿en ese trabajo le descuentan para la jubilación? Eligen la opción y le dan a siguiente. La próxima pregunta es, ¿la actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta es? Y acá tienen todas las opciones que van a elegir una de ellas y le dan al botón siguiente. ¿Cómo describirían detalles de actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta? Refiere a la actividad del lugar donde trabaja la persona censada. Por ejemplo, distribuidora de golosinas, fábrica de galletitas, enseñanza universitaria, hospital, venta ambulante de ropa, cultivo de hortalizas, estudio jurídico, reparaciones eléctricas en casas particulares. Si trabaja como independiente, registre el producto que produce o el servicio que presta. Evite respuesta como trabajo independiente o empresa independiente. Entonces, van a hacer clic en el rectángulo de acá abajo y van a completar y le van a dar a siguiente. Bien, la próxima pregunta es ¿cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo en total? Van acá a desplegar y van a seleccionar y después le dan al botón siguiente. Una vez que se completó, dice confirmación, completó el cuestionario de la población para la persona que era jefa o jefe, desea revisar o editar sus respuestas, pueden revisarlas o pueden confirmar y continuar. Así van a ser con cada una de las personas. Yo completé la primera, ahora vamos a pasar con la segunda persona y así van a ir completando una por una hasta terminar con las personas que habitan en el hogar. Y una vez que completamos cada una de las personas que componen el hogar, nos va a aparecer este botón que dice finalizar censo. Y vamos a dar clic ahí. Una vez que finalizamos el censo, nos va a decir comprobante del censo digital, se ha generado el código, el código que en un principio cuando comenzamos el proceso nos había dado y nos dice que lo vamos a recibir en nuestro correo electrónico, que lo tenemos que conservar y que va a ser requerido por la persona que nos visite, el censista, el miércoles 18 de mayo. Más abajo aparecen los datos de la vivienda censada y si seguimos más abajo dice felicitaciones. Usted es una de las personas pioneras en el país que eligió el cuestionario digital desarrollado por el instituto para censarse anticipadamente. En nombre de los equipos del INDEC agradecemos su colaboración activa para conocer cuánto somos, dónde y cómo vivimos a través de esta iniciativa innovadora del decimoprimero Censo Nacional de la Población, Hogares y Viviendas. Marco Lavagna, director del INDEC y tenemos la opción para descargar el comprobante. Muy bien, y eso sería todo hasta acá, así que espero que les sirva este tutorial, que los ayude para poder agilizar el trámite del censo. Recuerden que el comprobante lo tienen que tener en el momento de que pase el censista y así que bueno, nada, espero que les guste, que les sirva y nos vemos en el próximo video.